Pero también, Gaby, es un mes de competencia porque terminó ahora hace unos días nada más en el Parque Olímpico el Open Argentino de Natación, donde hubo rendimientos espectaculares y que además fue selectivo en lo que tiene que ver con conformar el equipo de natación para todo lo que se viene, para todas las competencias que se vienen en el 2024, el Open, porque también hubo participación de nadadores del extranjero, pero también muchos representantes, por supuesto, los argentinos a sus clubes en este selectivo que se llevó adelante en el Parque Olímpico y que vamos a compartir. Bueno, la verdad, estoy muy contenta por este torneo, muy contenta por los resultados que tuve a lo largo, tanto en las pruebas de fondo como en los 400 combinados. Me voy muy sorprendida por la marca de los 400 combi, la verdad es que para lo que entreno Midlay, genial, genial, estoy muy contenta, así que bueno, contentísima, contentísima con todo lo que hice, hay algunas marcas que me quedaron ahí pendientes, pero bueno, tenemos el mundial, así que vamos a ir viendo con esa cara. Venía buscando la marca, venía buscándola en las marcas de fondo, pero bueno, salió en la de combinado, así que agregamos una prueba más, yo ya tengo las 3 de fondo, 400, 800 y 1500, así que bueno, me voy con una prueba más, que eso es lo que me pone muy contenta. Voy a seguir entrenando fondo como lo vengo haciendo y bueno, 400 combinados lo veré como una prueba más que tengo que entrenar, pero no como la central, así que bueno, lo veré con esa cara y seguiré entrenando como sigo entrenando ahora. Y ya de lo de Agostina Gein, que de hecho hizo la marca A para el mundial de Doha del año que viene, en los 400 metros combinados, como ella decía, recordemos que este torneo fue homologado por la World Aquatics para hacer las marcas mínimas, tanto para el campeonato mundial de Doha de febrero del año que viene, como también para los Juegos Olímpicos de Marís. Luquitas Alba también se lució y esto decía. Bueno, la verdad, muy contento, significa un orgullo, el trabajo que estamos haciendo con mis entrenadores Damián Blanco y Ester Núñez, da frutos y toda la gente que está detrás mío, mi familia, mis primos, mis mejores amigos, todos, así que gracias a Dios está muy bien. El verano ahora yo me voy unos días a Mar del Plata a pasar Navidad y obviamente voy a seguir nadando allá, no voy a tener vacaciones y en enero creo que hay programada una concentración, no sé en dónde bien, no está nada confirmado, pero creo que es en la altura, así que vamos a ir por todo y nada, obviamente es un preolímpico, me voy a medir con los mejores del mundo y va a ser un lindo momento, hay que aprovecharlo al 100%. El representante de River Play que logró la primera ubicación veía la bandera porque en el segundo lugar Gonzalo Garay Manginelli justamente en el 400 libre consiguió la segunda ubicación y ahora seguimos compartiendo porque el equipo de River Play es el campeón de la posta mixta 4%, donde estuvo Luquita Salva también, estaba Garay Manginelli y también se encontraba Agustín Francos y Francisco Carrocia para quedarse con esa competencia. Y además en lo que es la modalidad mayor, la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester se quedó con el primer lugar, River Play justamente fue subcampeón en mayores, la Asociación Cordobesa de Volantes tercera, siempre hablando de la categoría mayores y justamente Agustín Francos, parte del relevo millonario, esto nos decía. Gracias a Dios pudimos ganar este último relevo, como 3 de los 4 relevos que se corrieron en este torneo, así que no sé si siempre hay ganas AGB porque ganamos 3 de 4, pero nada, el esfuerzo de cada uno de los integrantes del relevo hizo que la sumatoria de los tiempos y de las ganas de ganar, hizo que seamos mejores que el resto y como siempre marcó la historia. Fue un torneo muy lindo, con mucho loro que soñé de chiquito, cosas que con el tiempo se van dando, cosas que uno disfruta y siempre muy agradecido con Dios por todas las cosas que me brinda a mí y al equipo. Y siempre lo lindo es ganar, a mí me encanta ganar, pero bueno, también da la posibilidad de compartir con mujeres y siempre es lindo correr los relevos, lo más lindo de este deporte.